Hola, aquí le traemos un fantástico final de Troiski, el número 15, es maravilloso final, disfrutenlo. Hola amigos ajedrecitos, espero que estén bien, cuidándose de esta pandemia, saliendo lo menos posible, quedándose en casita, y si sale, bueno, protéjase, mantenga la distancia, es mejor para todos. Y aquí en Chestur, trayéndoles un final espectacular, ya trajimos un final de greco maravilloso, pero esta es una bella obra de arte, es de Troiski, lo habíamos dejado abandonado un poco a Troiski, pero aquí hemos vuelto, con esta, que es sin duda un alarde de la fantasía creativa de Troiski, un final realmente espectacular, o sea, es para que usted lo enseñe con su niño en los clubes, lo difunda, es un final realmente maravilloso. En esta posición que usted ve acá, las blancas juegan y ganan, pero antes de entrar al final, no olvide suscribirse, apretar la campanita, usted sabe que es un apoyo, nos estimula, nos motiva a traerle más ajedrez, y a traerle cosas que están por ahí escondidas, para ponerlo a su disposición. Y si puede apoyarnos como un patrón de Chestur, bienvenido. Bueno, vamos a este final de Troiski, de 1897, vemos la posición del rey negro, un poquito ahí encajonado, en H3, un peón ahí en G3 que puede avanzar a G2, la dama quedando un poquito atrapada, una de las primeras cosas que debe preocuparse el blanco es que no le encierren la dama con G2, pero además está esta torre, pues, ahí en B4 estacionada, que está amenazando de venir acá a B1 dar jaque y atrapar a la dama, que está por acá. O sea, la dama está media complicada, ¿no? Pero bueno, el tema es que en esta posición de Troiski, las blancas juegan y ganan, aunque usted no lo crea. Y la movida clave es una movida que justamente va a defender esta casilla G2. Alfil C6, buena movida, las blancas se hacen fuerte en esta diagonal, en la diagonal A8-H1. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cuáles son las opciones que tenía el blanco? Si, por ejemplo, en vez de alfil C6 jugaba dama D5, las negras simplemente jugaban G2 y se acababa la partida, porque no hay cómo impedir que este peoncito corone, ¿cierto? Y coronando estamos al otro lado, dicen las negras. Así que dama D5 no era el camino. Y si en vez de dama D5 se jugaba, por ejemplo, rey D2, para evitar que la torre entre a B1, venía G2, dama E1, torre D4, rey C2, G1, coronando dama, dama H4 jaque, rey G2, alfil C6 jaque, torre 4, valiente a sacrificio de la torre que se inmola por su rey, alfil por torre, peón por alfil, dama por peón, y aquí estamos en una partida que se va a ir a tablas, igualdad absoluta, se está cayendo el peoncito, y cuando se cae el peón es tablas. Pero la condición es que las blancas ganan. Otra opción era que las blancas jugaran dama F1, jaque. Pero aquí venía G2, y si dama D3 jaque, alfil G3, el tema es que ahora está alfil, protege a su rey, y además da jaque al rey. Por tanto, las blancas no pueden impedir que este peóncito corone. El peón de G2 llegue a G1 coronando, y las negras convierten, y al convertir su peón en dama, quedan con ventaja decisiva. Así que, la mejor jugada a las blancas parecía ser alfil C6, cuidando la casilla G2 y dominando la gran diagonal. Y ahora juegan las negras, pues. Y aquí las negras, torre B1, buena movida. No hay que dudar. Eliminar la dama blanca es un objetivo importante para las negras. Si eventualmente, después de alfil C6, las negras buscan asegurar que el peón de G2 entre a coronar, y juegan, por ejemplo, torre B2, amenazando G2, viene simplemente alfil G2 jaque, torre por alfil, dama F1, alfil G1, caballo F4 jaque, rey H4, caballo por torre, y las blancas tienen ventaja decisiva. ¿Qué me dice? Por tanto, las negras, después de alfil C6, tienen que tirarse con torre B1 jaque, pues. Para tomar la dama, que aquí está en H1. Y ahora juegan las blancas, pues. ¿A dónde va el rey? El rey valientemente va a E2. Buena movida. No le ama ni al mono. La opción que tenían las blancas después de torre B1, era jugar, por ejemplo, irse a D2. Pero aquí venía torre por dama, caballo F4 jaque, rey H4, alfil por torre, alfil G1, para sacar alfil, alfil G2, alfil C5, caballo E6, alfil A3, y la posición equilibrada. Huele a tablas. Aunque se caigan los peones. Esto, esta partida da por tablas. Pero bueno, el tema que la posición, después de torre B1 o jaque, las blancas van a rey E2. Que tiene un sentido, ¿verdad? Lo que busca la jugada rey E2, es estar acá, mirando estas casillitas, ¿no? Que tienen un rol importante más adelante. Y ahora las negras juegan torre por dama, pues. Está diciendo, Si en vez de torre H1 o de torre por dama, las negras jugaran, por ejemplo, torre B2, dando jaque y volviendo a jugar G2, viene rey D3, G2, si jugaran torre A2, le mandan dama C1, y las blancas con ventaja decisiva. Están dando mate, acá en H6. Por tanto, después de rey D3, juegan G2, y ahora dama C1. Y la blanca con posición gana ahora. Uno dice, pero bueno, puedo coronar. Si eventualmente las negras juegan G1 dama, viene dama H6, jaque, rey G3, dama H4 mate. ¿Qué me dice? Fantástico, ¿no? Así que, no es tan fácil para negras llegar y coronar. Así que, después de rey E2, torre H1, era como la mejor opción. Y ahora hago una pausa y encuentro la espectacular movida blanca que deje en succón a las negras, corriendo el reloj. ¿Sabe lo que juegan las blancas en esta posición? No lo va a creer, pero juegan alfil G2, brillante movida, sacrificando el alfil para atraer al rey negro a la casilla que va a terminar siendo quizá mortal para el rey negro. No hay opciones, ¿cierto? Única. Rey por alfil. El rey puede volver a H3, por tanto hay que cerrar las casillas. Ahora aparece el caballo. Caballo F4, jaque. Fíjense la importancia de que el rey esté en E2. Si hubiera estado en D2, el rey negro podría moverse para acá y chipe libre para las negras, ¿cierto? Partida ganada para las negras. Pero el rey está en E2, por tanto este rey, el rey blanco, controla esa casilla y controla esa casilla. Por tanto, ¿qué juega el negro aquí? Única. Rey G1. ¿Y sabe qué movida hace el blanco acá? Para poder ganar la partida. ¿Quieres hacer una pausa? ¿Quieres pensarla? Piénsala, a ver si te encuentras. ¿Sabes lo que juega el blanco? ¿Cuál es la idea del blanco aquí? Rey E1. Espectacular movida. El negro está en Sub-Swan. Le queda solo la movida del peón. G2. ¿Y ahora qué juegan las blancas? Caballo E2. Mate. ¡Qué maravilloso final! Espectacular esta composición de Troisky. El mate, como consecuencia de los sorprendentes sacrificios, se da con el mínimo material. Mire, el rey caballo contra Torralfil, tres peones. A pesar de la imponente diferencia de fuerza a favor del bando negro. Eso para que vea que las fuerzas en la Jerez son relativas y valen en función de la posición. Esta realmente es una lección artística y práctica del concepto de mate y cómo matear con pocas piezas. Es una belleza composición de Troisky realmente. Le gustó. Cuando la vi, cuando vi esta composición, dije, hay que hacerlo. Hay que traerlo para todos los amigos de Chestur. Así que espero que les haya gustado al final la composición de Troisky. De su like, su comentario. Ya sabes, si puede apoyarnos como patrón de Chestur, bienvenido. Y nos estamos viendo en algún otro final de Troisky u otro grande maestro. Que estén bien. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.